Y la Cofradía del Nazareno organizó este fin de semana por 15º año consecutivo un encuentro de jóvenes cofrades de Algeciras que se celebró en los salones parroquiales de Nuestra Señora de la Palma. El padre Francisco Jesús Ferrer ofreció una charla formativa sobre las hermandades en la sociedad actual. Además el hermano mayor Manuel García Campillo junto a hermanos nazarenos intervinieron en una mesa redonda sobre el 15 aniversario del cambio del varal a Costal, concluyendo el acto con un juego cultural y cofrade destinado a los jóvenes cofrades como futuro que son de las hermandades y cofradías.